y los dejamos en manos de un reportaje con Daniel García. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Tomás. Estamos aquí con Gustavo Quinteros, quien fue el jockey, de hecho, en Dubái. El potrillo ganador recién de la clasificatoria en gran forma. Una carrera muy numerosa, muy difícil, y por eso lo entrevistamos a Gustavo para que nos cuente su impresión sobre este potrillo, que realmente a nosotros nos dejó una grata impresión, valga la redundancia. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. La verdad que sí, ganó muy bien el caballo, hizo todo fácil, el caballo largó bien, vino donde yo quise, se apuró el solo, tenía intrusión de Ariel de correr un poquito más atrás, pero el caballo solo me llevaba, y bueno, no lo quise contra él, lo dejé, lo dejé, lo pegué a la baranda, y bueno, la verdad que ganó bien. Ahí en la recta, ya cuando entraron en la recta, se vio que casi sin esforzarte, el caballo pasó adelante. La verdad que sí. Y remató muy bien. La verdad que sí, después yo veo la repetición, y veo que ganó muy lejos. Pero bueno, yo lo exigía hasta el final, son carreras que son numerosas, y que por ahí te aparece alguno, pero bueno, la verdad que ganó muy fácil, Dani. Sí. ¿Estás como instructor ahí en Villa Dolores, Gustavo? Sí. De la escuela de aprendices, quiero decir. Sí, sí, hace como un año y medio ya, tengo muchos alumnos, hay como 48 alumnos. ¿Tanto? Sí, así que, y hay más todavía, que no hay tiempo. Pero tantos chicos ahí, ¿de dónde vienen? Vienen de muchos lugares, vienen de quines, así que doy dos clases, por ahí doy una clase, todos los martes, ¿no? Bueno, la verdad que buena gente, bueno, agradezco el hipódromo también, y tal y así que, bueno, el hipódromo de acá, Río Cuarto, que tuvieron un buen gesto, la próxima reunión van a hacer una carrera para aprendices de acá, tengo que traer cuatro yo aprendices de allá para la próxima reunión, van a sacar una carrera de 600 metros, bueno, quiero agradecer a toda la comisión de acá de Río Cuarto, que tuvieron un buen gesto con nosotros, con el hipódromo de Villa Dolores, y bueno, y nada, y dejame agradecer esta carrera a Dios, que siempre me cuide, y a la Virgen de Luján.